La defensa del alcalde de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, no ha pedido ampliación del plazo para definir su situación jurídica, por lo que podría ser este sábado cuando la juez primero de lo penal determine su situación jurídica. Este término constitucional empezó a contabilizarse a partir de las 3 de la mañana, con 45 minutos del día de hoy, en que fue puesto a disposición del juez de Apatzingán, que son 72 horas y vencerían el próximo sábado. Sin embargo, también el señor, conforme así lo determinen con sus abogados, puede hacer uso de un derecho que es pedir una prórroga de ese término constitucional por otras 72 horas. El inculpado deberá seguir su proceso en prisión, ya que es un delito que no alcanza fianza. A él se le consideró como probable responsable del delito de extorsión, el cual de acuerdo con el Código Penal del Estado de Michoacán, no alcanza fianza, es un delito considerado como grave. De momento, el alcalde se reservó su derecho de hacer declaración preparatoria y sus abogados prepararán sus pruebas para defenderlo de las acusaciones. En el caso específico, el delito tiene señalado una sanción de 2 a 8 años de prisión en el Estado de Michoacán. El juzgado donde se lleva este caso está en Apatzingán, pero el juez giró un exhorto al haberse trasladado al funcionario al penal de Morelia y será la jueza primero de lo penal la que lleve este caso. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV. Gracias. Gracias.